¡Muchísimas gracias familia! Esto es Conexión Fútbol, un programa hecho totalmente para usted. Y les recuerdo que nos pueden ver también por Repetel.com, ya sea acá en Costa Rica o fuera de nuestras fronteras. Y también escucharnos totalmente en vivo por Radio Monumental. Tenemos invitados especiales el día de hoy, así que no se despeguen porque va a estar buenísimo. Y una vez presento a mis compañeros, don Daniel. Hola, buenas noches. Javi. Hola, buenas noches. Maynor. ¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Golden Boy. Aquí estamos, aquí estamos con el mariachi. Con el mariachi, linda mariachi. ¿Qué le vienes, hermano? No, no, ahí me vine. ¿Se vino ahí? Casual, casual, casual. Vamos a la escuela de la acupuntura y el par de argentinos aquí, ¿qué? ¿Sufriéndola? Llorando. Llorando, claro, claro, con toda razón. Llorando por Argentina. 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 Llorando. Al final yo creí que éramos los capos hasta los 15. Después de hace 30 años que no ganamos nada. Pero se va a repetir el partido. Se va a repetir. Estamos esperando. Y una vez saludamos a DJ Guppy. ¿Todo bien, Guppy? ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches. Totalmente en vivo. El programa de la familia y muchas sorpresas se dieron en esos partidos tan importantes. Fue una sorpresa lo de Perú. Sí, el de Perú, gran partido. Gran partido. Gran partido. Así es. Y arrancamos de una vez. Le damos de una vez la bienvenida a don Pablo Guzmán porque empezamos con la pirámide. Muy buenas noches. ¿Cómo están? ¿Listos para arrancar con esta pirámide de posiciones? Cada uno en su sector. Listas con las pizarras. Y vamos con el falso o verdadero para ver quiénes avanzan y quiénes quedan atrás. Solís, atrás al congelador. ¿Por qué? Porque llegó tarde. ¡Oh! Me tiraron esto para adelante. ¿Cuál es la noticia? Quiero matarte hoy. Te queda una de las ocho horas más. Bien, bien. ¿Cuál es la noticia? Aquí está el volador. Por fin se hizo justicia. Si falla se va. ¿Listos? ¿Cuál es la noticia? Qué barbaridad. Llegó a las 7.59 con 55. ¡Epa! Yo diría más tarde. Lo estaba... Me pegó en el palo. Lo estaba... Nunca es tarde cuando la dicha es buena. ¡Ay, qué hablada! La Copa América de 1945 se jugó en Chile. Eso es falso o verdadero. La Copa América de 1945 se jugó en Chile. Eso es falso o verdadero. ¡Ay, ya! El equipo campeón fue Argentina. Le ganó a Brasil en la final para alcanzar su séptimo título en Copa América. ¡Listos, ya! ¡Ya! Falso dice País, falso también dice Gavas, falso dice Rodolfo, que dice allá atrás, este, verdadero dice Solís, verdadero dice Gaby, falso Maynor y verdadero dice don Daniel Martínez. ¡Prepare más sillas en ese congelador porque es verdadero! ¡Avanzan Solís, Gaby y Daniel, los demás al congelador! ¡Excelente, muy bien! ¿Dónde va Solís? ¿Pero para dónde va Solís, Solís? ¿Usted viene en el congelador y ya va para la segunda fila? ¡Venga, ya hay que sacarlo! ¡Ya hay que sacarlo! ¡No, no, no! ¿Qué pasa? ¡No, no, me confundí! ¡No, ya hay que sacarlo! ¡Parece para atrás! ¡No, ya hay que sacarlo! 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 ¡Sigue! ¡Instagram! Esto está como en la escuela. ¿Ok? ¡Listos! ¡Eh! ¡Salud! Como dijo un profesor que está castigado, digo, ¿por qué? Por lo que pensó, porque no había hecho nada. Ahorita está eso. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué chistes! ¡Sólo chistes! ¡Víctima de... ¡Sólo chistes! ¡Víctima de... ¡Sólo chistes! ¡Qué bueno! ¡Por el chiste tan malo va para atrás! ¡Instagram 10! ¡Sílencio! ¡Instagram tiene más de 1.500 millones de usuarios activos! ¡Ese es falso o verdadero! ¡Ahí atrás! ¡Es la red social! ¡Les cuento que es la red social con mayor crecimiento en los últimos dos años! ¡Por eso ahí estamos! ¡Ahí estamos! ¡Es nuestra red social, Rodolfo! ¡Pero que están haciendo ese... ¡Listo! ¡Ya! ¡El grupo ya! ¡Vamos a ver, Gavas! ¡Falso! ¡Verdadero dice Gavas! ¡Verdadero dice País! ¡Verdadero dice Solís! ¡Verdadero dice Rodolfo! ¡Verdadero dice Gaby! ¡Falso! ¡Falso dice Minor y falso dice Daniel! ¡Si perdieron! ¡Una oportunidad! ¡Ahí está, ahí está! ¡No! ¡No! ¡Vamos de vuelta! 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 ¡Yo salgo! ¡Yo salgo! ¡Oportura cada uno! ¡Una oportunidad porque no era de fútbol la propiedad! ¡Ya la gastaron la propiedad! ¡Qué barbaridad! ¡Gaby! ¡No la va a meter, imagínate! ¡Alegando mucho! ¡Ajá! ¡Parece a mi abuela! ¡Es que no me parece! ¡Ok! ¡Ya va para atrás! ¡Ok! ¡Muy bien, Daniela! ¡Adelante! ¡Dale! ¡Dale! ¡Siguiente! ¡Ey, ey! ¿Qué? 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 Pensé que era más de mil y cinco Solís, atrás ¿Pero por qué atrás? ¿O está bien ahí? ¿Estoy bien? Bueno, no recuerdo Yo tampoco ¿Es que la pegó o no la pegó? ¿Sí la pegó? ¿No la pegó? No, tiene que estar atrás Sí, estaba acá No No, no, no 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 Estaba detrás de Gaby Pido Bar No Estaba detrás de Gaby Estaba ahí Si la pegó Estaba detrás Adelante Y si no la pegó Va para atrás Pedimos Bar No Ahí lo está viendo Aquí me lo están informando Voy a entrar Solís Tiene tarjeta amarilla Uy Me acaban de enseñar Y se iba para atrás Vea Aquí está la foto Ahí está la foto ¿Sí? Llévesela, Gringo Eso, Gringo Bien, Gringo Con Ria Voy, para que vean Ahí está el bar Aquí está el bar Véanlo Pensé que A ellos les di oportunidad Pensé que me iba a dejar Ahí está, Gringo Ahí está Bien, bien, Gringo Cuidado Vamos a la queiva Linda, Gringo Espaldado Bien, compañero Gringo Mostrándole las cosas al jefe Bien, bien Así es Así es Luis Díaz jugará con el Portland Timbers Eso es falso o verdad ¿Quién? Luis Díaz Luis Díaz Portland Timbers Está fácil Tiene 20 años Y va para la MLS Una promesa Listo ya Nos vamos todos Ok Falso dice Gabas País que dice País Falso también País Falso Rodolfo Falso dice Gabi Falso Todos dicen falso Muy bien Adelante todos Porque falso Va para el Columbus Crew No deberíamos avanzar Porque todos la pegamos Cartaginés fue fundado En julio de 1908 Eso es falso o verdad ¿Cuál es vos país ahí? Sí, sí, sí Diciendo números No No te dan los números ¿Listos? Ya Ya Falso dice País Falso dice Gabas Falso dice Solís Falso también Rodolfo Falso Gabi Falso 1906 Todos falsos 1906 En julio Pero siguen 1906 Porque cumplió 113 años Felicidades a Club Sport Cartaginés Adelante estaba de escuela Y toda su gente Uy, pega Ok José Quinteros Fue el primer expulsado De la presente Copa América Eso es Falso o verdadero José Quinteros Fue el primer expulsado En la presente Copa América Gaby Ya Ok, vamos Verdadero hizo País Verdadero Gabas Verdadero Solís Verdadero Rodolfo Falso Gabi Verdadero Minor y Falso Daniel El primer expulsado De la Copa América De este 2019 Tras acumular La segunda tarjeta amarilla En el encuentro Que disputó su selección Ante Perú Fue el venezolano Luis Del Pino Mago Así que falso Solo Daniel y Gabi Avanzan Los demás se van para atrás Yo estuve en la radio Ese día Y Daniel está a una De ser el ganador De la pirámide Una nada más Siguiente Toda la tarde Ajá Sin copiar Preparados Redoble de tambores Porque aquí podría haber ganador Podría ganar Dani En ese momento ¿Sí? Trece futbolistas Tienen dos goles En esta Copa América Trece ¿Falso o verdadero? Ayúdame Ayúdame ¿Verdadero? ¿Verdadero? Copa América Está bravo Chumán Ok Verdadero dice País y Gabas Falso dice Solís Verdadero dice Maynard Falso dice Rodolfo Verdadero dice Gaby Y verdadero también dice Daniel Los últimos futbolistas En ingresar a esta lista Fueron Edison Flores Y Paolo Guerrero Tras sus anotaciones En la semifinal Ante la selección de Chile Ante de ellos Habían once Así que La respuesta es Verdadera El ganador De la pirámide Esta noche es Daniel Martínez Un saludo Para toda la gente Y los alrededores De la Uruca Que me topea A varias personas Que siempre ven Conexión Fútbol Y también A mis papás Y a mis hermanas En Polonio de la Juela Un abrazo Verdad para todos Aquí me la meto Una vez Porque yo también Quiero saludar A mi primo Carlos Durán Linares Que cumpleaños en esta semana Entonces espero que haya pasado Muy bonito Y que más Bueno Estaría cumpleaños Mi abuela Un saludo Para Sebastián En la Guásima Para su abuelita Doña Nora Que siempre ve Conexión así Y un saludo Para el abuelito Ok perfecto Ok perfecto Bueno nos vamos A un corte comercial Pero ya casi Regresamos con más De conexión No se despeguen Vamos Pero volvemos Si o no Si o no Si o no De acuerdo Nada más No queremos tener problemas Ah bueno ya apagaron la pantalla Porque nosotros somos Totalmente responsables Y Ok vamos No lo digas No lo digas Dos Uno Empieza Corre Tiene que ver con fútbol Fútbolista 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 Activo Activo De la Copa América Americano De la Copa Tico Norteamericano Tico Tico Estuvo en la selección Estuvo en Copa Oro No Activo En campeonato En la Liga Legionario Heredia Legionario Juega en Heredia Juega en Heredia Juega en Heredia Mauricio en el pueblo Actualmente 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 en Heredia Va a jugar el próximo campeonato Y jugó en Zaprisa No Portero No Defensa 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 Va a jugar el próximo campeonato Refuerzo No Si o no Activo Si Legionario No Legionario Jugó Es retirado Es retirado No es activo Si Es activo Ok Legionario Está ahorita Escúchense Escúchense Activo Juega en Heredia Si Ok Es defensa Si Central Si Ok Defensa central De Heredia Jugó en la Liga Regular Regular ¿Regular? 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 ¿Cuánta prisa? Central 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 ¿Sí? Ya están diciendo Empieza Tiempo El defensa más regular de Heredia Escucha Si ustedes nos están escuchando Están preguntando Lo mismo ¿Decirlo? Tres Dígalo Dos ¿Quién es Brown? Ok Ya dijo No Pero juega en Honduras Jair El Sarabia Si le tiraban a Honduras No le pegaban nunca ¿Qué me dice? Pura vida Bien Felipe Felipe aquí de percance Bueno Van a tocar ahora al final ¿Verdad? Bueno Vamos a tocar a nosotros No Que van a tocar la piecita Empezamos ¿Listo? 3, 2, 1 Viene Ok De fútbol Sí De jugador Sí De Costa Rica Escúchese Copa América Está en la Copa América No Está en la Copa Oro Centroamericana Sí Centroamericano ¿Es sudamericano? No ¿Es español? No ¿Es inglés? No ¿Européo? No ¿Asiático? ¿Africano? ¿Africano? No ¿Centroamericano? No ¿Americano? Sí ¿Es americano? ¿Estadounidense? ¿Estadounidense? No ¿Americano? ¿De Coca-Cola? Sí ¿De Coca-Cola? No ¿Es de Coca-Cola? ¿Mexicano? Sí Ok Juega Es el nuevo refuerzo Sí ¿El Atlético? Héctor Herrera ¡Eso! ¡Vamos! 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 Bien 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 Vamos Cuando sea caso No puede decir Ninguna otra Para solo Sí o no Porque si no Se lo suenan Vamos Vamos Tres, dos, uno Escucha Fútbolista No Es Tico No Es una cosa No Un equipo No Es de fútbol No Es conmigano Humano Sí Un personaje Tiene que ver con fútbol No Caricatura No Es humano Con cine Hombre Con música Sí Con música Sí Hombre No Mujer Uno o varios Uno o varios Uno Es un grupo musical Un grupo musical Sí Costa Ricense Sí Están aquí Sí Bien Dígalo Bien Linda 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 ¿Para qué lo dijera? ¿A qué hable? Igual 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 Copa América Sí Copa América Argentino Brasilero Sí Brasilero Sí ¿Juega en el medio? Sí ¿Juega en el Real Madrid? No Italia ¿Juega en Italia? Sí ¿Juega en Europa? ¿Juega en Europa? ¿Juega en Italia? ¿En España? No En Inglaterra En Inglaterra En Inglaterra En Inglaterra Y juega en Brasil Feli ¿Se puede preguntar algo si quiere? ¿Juega con el número 10? No ¿Juega 8 Con G Empieza con G Con el 8 Es volante central Volante por izquierda Sí Volante por izquierda ¿Se puede preguntar también, Gaby? El hombre empieza La prisión empieza con E Sí Hizo un gol en el primer partido ¿Es un equipo de fútbol? Le pegó un gol interno ¿Es un equipo de fútbol? E Sí ¿Verdol? Sí Sí ¡Bravo! Gracias 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 Dale 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 Ojalá que lo conozca Sí o no Vamos 3, 2, 1 Listo, Mau Empezamos ¿Futbolista? ¿Tiene que ver con fútbol? Sí ¿Futbolista? ¿Tico? Sí ¿No? ¿Americano? Sí Bien, Mau ¿Americano? Sí ¿Está en la Copa América? ¿Colombiano? Sí ¿Colombiano? ¿Venezolano? ¿Argentino? Es activo, activo ¿Argentino? ¿Brasileño? ¿Peruano? ¿Venezolano? ¿Venezolano? ¿Peruano? 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 ¿Venezolano? El apellido es con G El apellido es con G ¿Delantero? ¿Delantero? Eh... No ¿Volante? ¿El apellido es con F? No Sí o no, nada más ¿Delantero? ¿Delantero? ¿Defensa? ¿Volante? ¿Volante? Sí ¿Volante? ¿Metió gol? ¿Metió gol ayer? ¿Metió gol ayer? ¿Es de apellido con C? ¿Metió gol ayer? ¿Apellido con F? No Sí Sí Sí, sí ¿Sumiendo el 8? Eh... ¿Apellido con G? Estoy tratando de cifrarlo ¿Empieza con C el nombre? Eh... ¿Con C? ¿Empieza? ¿Apellido? ¿Vamos? Tiempo El delantero, el delantero, el delantero El 9, el 9, el 9, el 10 No, no, no es ese Porque no es congé Ey, ey, ey No es ese No es ese Es una reunión Una pequeña reunión Una pequeña reunión Ya se volvió feliz Ya se volvió feliz Ya, 3, 2, 1 Yoshimar Yotun No Mauricio Isla No, pero es chileno Es chileno No, no es peruano ¡Para! 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 Eso se ve mal ¡Para! ¡Para! ¿Verdad que darle puntos? Sí, sí, sí Hay que echarlo a Daniel Supertero ¿Qué le pasa a Daniel? 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 Supertero, Daniel Ok Vamos, vamos, Gaby 3, 2, 1 Jugador Portero ¿Jugador? ¿Jugador? Sí De una selección de Copa América No, Copa Oro No De Italia Jugador nacional Sí Ok Zapriza La Liga La Liga La Liga Ok, vamos a ver el número uno No Seleccionó No operaron No Está en China Sí Está en China Sí Ok Empieza con M Y el apellido es con A Ajá No De primera No, sí Juega en primera división San Carlos No Pérez No Limón No Santos No 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 Grecia Guadalupe Guadalupe Ok Empieza con A Es volante Usa la número 10 No Es volante por izquierda No Volante por derecha Empieza con A Por el medio No Ya lo dijiste, saludos No Es volante Empieza Empieza con J Empieza con F No Con M Con M No Con E Sí Con E Con E Con E Y el apellido con C No B D M Con J Con M Ok, ok Ok El nombre es con C La segunda letra es una R Sí Ya me enredé Eric Marín Bien Bien Tiempo Muy bien, Eric Marín Un abrazo para Eric Marín Gracias, Eric Siempre está bien Bien Siempre lo hago para toda la familia Y recordarles la actividad que también hay el domingo El clásico sin colores Para que vaya todo el mundo De verdad De 3 mil colores en adelante 3 mil colores en adelante Para que vayan, por favor Y apoyemos a Eric Marín De antemano lo siento mucho No, tranquilos ¿Por qué? No, es que van Te ponen percance Vamos, ok Ok Ahí algo está diciéndole Alguien secretivo La regla de 3 3, 2, 1 Viene Ok, es de fútbol Es de fútbol Es de fútbol Jugador 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 Desaprisa De la Liga Es portero Es portero Es defensa Es volante Creo que sí Es volante Sí o no Sí Desaprisa De la Liga De Heredia Sí o no Juega con la selección Nacional Jugó la Copa Oro Juega acá En el torneo nacional Es muy conocido Es muy conocido Sí o no Más o menos Sí o no Sí o no Es blanco Empieza con J Empieza con J No Empieza con C Empieza con A Lo tiene loco Lo tiene loco Empieza ¿La selección de Costa Rica? Sí Con B Empieza con M Con F Con R Apellido con F No Apellido con L Ajá Sí ¿El apellido con L? ¿Y el nombre con R? No Con L Con L Con L Con L Con L Con L Con la selección Sí Es portero Para Tiempo Ah está muy difícil Tiempo Ahí está Ahí está Ahí está Le pusieron ¿Cuál es? Le pusieron Pertal Sí Uy Jesús El hit y kevin Pedro Pedro leal Te siento Tranquilo ¿Listo? 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 Ganamos No, 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 no No, no, no No, no, no La banda mafia es No, no, no Nosotros ganamos No, no, no Nosotros ganamos Ganamos tres Ganamos tres Ganamos tres Ganamos tres Solo fallamos Solo fallamos Dos los magachis Tres la banda No, no, no Sí, ganamos nosotros Por supuesto Sí, ganamos nosotros Un saludo para David Romero La de Sanabia Vamos a dar un saludo Un saludo para mi abuelita Para mi abuelita Lilo Que siempre hay programa Y no se lo pierde Ah, qué bueno Qué bueno Yo tengo un saludo Para Jeffrey Cerdas Aracha En Santa Bárbara Y Guillermo Mejías El famoso Grillo En San Rafael de la Juela Un saludo a Alejandro Con Alejandro en la Guásima Su esposa doña Nora Y se vitas ahí en Guásima Pura vida Y vos también ¿Tenés un saludo? Ella lo dijo David Romero Y todos los que vengan Bueno, entonces saludemos De una vez aquí todos juntitos A la gente que nos ve en sus casas Y nos manda siempre Video selfies Vamos a verlos Buenas noches Conexión Fútbol Me llamo Ángelo Y vivo en San Carlos Y le mando saludos a Gaby A Solís Y a Gabas Gabas La colección Fútbol Yo soy Nazaret Salud a Gaby Conexión Conexión Fútbol Soy Zuli Y vivo en San Joaquín Un saludo para mi mamá Para mi papá Para mi hermano Yorzo Para mi hermano Andrés Para Bibi Para Fran Y un saludo también Conexión Fútbol Para Conexión Fútbol Para Gaby Para Conexión Fútbol Y para Mariano Gracias Buenas noches Conexión Fútbol Me llamo Jasuá Y Gonzalina Le quiero mandar un saludo especial A Pablo Gaos Y a Gabi Adiós Conexión Fútbol Hola a todos los de Conexión Fútbol Les quiero dar un saludo a Gaby A Rodolfo Y a Nalai Hola soy Eli Y les voy a mandar un saludo A Gaby A Rodolfo Y a Lorenzo Zuli Chau Besitos Chau Hola amigos de Conexión Fútbol Mi nombre es Sofía Rojas Un saludo desde Pérez de León Un saludo para Pablo Gavas Alonso Zulis Maynard Solano Y Gaby Jiménez Nunca me pierdo su programa Chau Buenas noches Veo los programas Todos los días Y me gusta mucho Y le mando un saludo a Gava Y a Gaby Y a Imanue El corazón Y a la linda Amigos Soy de Sancada Un saludo Me llamo Un saludo Para los de Conexión Fútbol Y para todos los compañeros De Conexión Fútbol Gracias Saludos Muchas gracias Gracias De verdad Muchísimas gracias Por todos esos Mensajitos Que nos siguen enviando Y que usted puede también enviar Ahí en el número Que aparecía en pantalla ¿No les pasa Que en estas noches Cuando ha empezado Lloro y demás Anda un mosquito Pero de esos Necios Incómodos Es incomodos Es incomodísimo Dormir con mosquitos ¿No les ha pasado? Claro A veces uno pone el abanico también Para ver si se van Y más bien empiezan a salir Más manas Porque yo creo que cuatro Demasiado Por eso yo les tengo una recomendación Para que proteja A su familia Y a los que le importan A usted De verdad De los terribles moscas Y esos molestos mosquitos Con el nuevo Rite Aroma Naranja Rite Aroma Naranja No permitas que los insectos Se conviertan En intrusos De su hogar Así que Vaya dejando Un agradable aroma Cada vez que utiliza El nuevo Rite Aroma Naranja Rite mata Y sigue matando Se los recomiendo En esta noche Donde usted no puede dormir Saca el Rite Y va a ver como mata Y sigue matando Esos molestos insectos No deje que le de Hagan pasar una mala noche O un mal día O eso Esa incomodidad Así que Nuevo Rite Rite Aroma Naranja Y va además El aroma es delicioso ¿Me aceptan la recomendación? Totalmente Y me van a decir Me van a contar mañana Si no les fue mejor Ok Esa gavas Que tiene un jardín ahí Hay mucho Ahora echamos uno Sí Hablando de esto De que De pasar De pasar bien Y de disfrutar Estas noches Hemos disfrutado Muchísimo fútbol Es más Hemos salido tarde De trabajar Porque los partidos Han terminado tarde Y ya se definieron Las semifinales Tanto de la Copa América Como de la Copa Oro Tantísima gente Que nos escribe Agradeciendo Que hemos transmitido Todos los partidos En televisión abierta Y gracias a ustedes Más bien por habernos escogido Para observar Los juegos de la Copa Oro Y para que disfrutara Con nosotros Sin ninguna restricción La Copa América ¿Qué les parecieron Los equipos que llegaron A la final Primero de la Copa América Llegan los dos mejores equipos Vamos a esta final En la Copa América Dicta de que se tienen que ir eliminando Uno a uno Si fuera un formato Donde premia la constancia O una tabla de posiciones Sería distinto Pero yo creo que Con este formato Si son los dos mejores Para mí uno de los dos Que es Brasil El otro para mí Perú Que termina clasificando Como mejor tercero Luego de llevarse Cinco de Brasil En la última fecha En la fase de grupos Al final Se vale de eso Para estar en cuartos Luego en semifinales Para mí tenía que llegar Otro tipo de selección Lo de Colombia Tal vez lo de Uruguay Pero Perú para mí No es de los mejores equipos En este campeonato Para mí la final Sí, para mí también La final Viendo las semifinales Era Brasil-Chile ¿No? Después de que le ganó Argentina Obviamente Pero Chile No jugó bien No, por eso Pero ves que es un equipo Tenía que Es el bicampeón Es un equipo armado Es un equipo que sabe Lo que juega De todas las selecciones Que está en la Copa América Creo que es la que Más experiencia tiene Pero dice Reinaldo Rueda Que llega a jugar En la semifinal Pensando en la final Sí, de verdad Tuvo razón Tuvo razón Lo que dijo Reinaldo Rueda Porque ayer el partido Contra Perú Lo pasó por arriba La selección del Tigre-Gareca Le ganó Bien En todos los sectores Acá en Chile Fue superior Pero Pablo Y tiene jugadores muy buenos Visualmente Visualmente A mí yo también vi el partido Gracias a la transmisión de ustedes Deportes de Repetir Que son muy buenas Bueno Bueno chicos Gracias Gracias Diego Sí, sí, sí Estábamos ahí Viendo el partido Vos me parece que estabas de vacaciones Visualmente Se vio un gran partido Un gran partido de Perú Pero hoy Memo Ulate Tiraba las estadísticas Y Chile le ganó en todo En posición de balón Sí, sí, sí Pero fue un partido de efectividad Pero había llegado dos veces No estoy de acuerdo con vos Pero el partido que le hace Perú Lo hicieron Sí, sí El partido que le hace Perú No, no Me encantó Me encantó Como jugador Siempre No le vas a dejar Todos son 3 a 0 No Pero el gran favorito Es Brasil 3 a 0 3 a 0 Sí, pero siempre Siempre el marcador Va a ir por encima De lo que se vea Dentro de la cancha Porque como dice País, Chile En todos los campos Fue superior Pero a la hora de meter goles No Entonces eso al final No vale No, no, no Y por ahí Es lo que tiene el fútbol Verdad Que alguien que tal vez Llega menos Pero llega a la mete Chao Como dijo McDonald Esto es de tratar De meterla Y que no se la metan Sí Escuchame Literalmente Escuchame No, pero no No estaba discutiendo Pablo Si no le estaba Le estaba comentando Le estaba comentando Declaraciones de McDonald Sí Sí, sí, sí Pero si estamos hablando De la Copa Oro En la Copa América ¿Quién te metiste a McDonald Porque me recordé Esa frase Quedó marcado No escuchaste Le quedó marcado La frase Quedó muy grabada Al final lo que se va a recordar Es lo de Gareca Que después de 44 años Se logra llevar otra vez A Perú a una final Oígame Entonces hizo historia También llevándola A la Copa del Mundo Entonces destacar Lo de Gareca Al final de cuentas De eso se van a acordar todos Oígame Pero yo también Les tengo una pregunta Bueno Primero la invitación Esa final Entre Brasil y Perú Será El domingo A las 2 de la tarde México Contra Estados Unidos Por sexta vez De las 15 ediciones Que se han jugado De Copa Oro Por sexta vez Llegan estas dos selecciones A la gran final Es más Estados Unidos Ha estado en 11 finales México en menos Y solo en una ocasión De las 15 Alguno de los dos No ha estado Que fue en aquella final De Canadá-Colombia Son los dos mejores Equipos del área Realmente estos dos Seis veces La misma final Son los dueños del área Son los dueños del área El 1 y 2 Sí, sí Pero sabemos Que en CONCACAF Hay muchas situaciones Que se dan Para que este torneo Sea la final de ellos Pero que sí son Dos mejores del área A mí sinceramente Me da pereza a veces Hasta ver los partidos Porque uno ve cosas Que van influenciando En el marcador Poco a poco Que se empiezan Tal vez con un simple Saque de banda Con un penal Que si hubiera sido A favor de Haití De Haití No lo pita Pero ni en sueño Influencian con el bar Entonces ya No van a influenciar Sin el bar Entonces ya Por eso es que no tienen bar Porque si no No pueden demostrar Tantas cosas Vea por qué no hay bar Pierde seriedad Pierde seriedad La verdad Este torneo De la Copa de Oro Muy devaluado Por esa situación Porque se ven cosas Como lo que le regalan A México Que no le han regalado Nada Que ya es Ya ha sido Ya son tres veces Para mí sí, claro ¿Tú crees que ese penal Lo hubiera pitado al revés? Ese penal No todos los mitos No hubiera pitado al penal Pero la mayoría De expertos dicen que no Se pita porque es ese uniforme Mexicano Exactamente Se pita porque es el uniforme Mexicano Puede ser Puede ser Falta Pero si no No lo hubieran pitado Al otro lado Jamás Hay que dejar de lado Ese odio deportivo Que hay en este país No, no, no Es que el punto Y tampoco con Panamá Fue penal también Y la anterior también ¿De cuál Copa Oro Estamos hablando? Bueno, yo estoy hablando Que ya me da pereza ver A mí me da pereza ver Sinceramente Un campeonato Donde está armado Para que lleguen ellos dos Sea como sea A como dé lugar O sea Pero si le Si erraban un penal Y la metí a Costa Rica Lo sacábamos a México Nosotros Nosotros estuvimos demasiado cerca Una Copa Oro Una Copa Oro desastrosa O media desastrosa Pero Solín no puede hablar No, no Solín no puede hablar De la Copa Oro Dice que le da pereza No ha visto partidos No No puede hablar No, a mí Me da pereza Me da pereza Me da pereza Que está todo armado No vio Martínica México No viste Martínica México Me da pereza Que se ve La predisposición Para que México Y Estados Unidos Lleguen Eso lo ve todo el mundo Dani Dice que le da pereza Me extraña que diga que no No puedes hablar De Copa Oro Si te da pereza Ver partidos No, no Le estoy diciendo Si me da pereza Igual los veo Igual los veo No, no Es que me extraña Porque usted sabe Que eso está predispuesto A que lleguen ellos dos Y volvimos en vivo Pablo Volvimos en vivo Estamos como leones Se prende fuego Necesitaba desahogarme Necesitaba desahogarme Se prende fuego El domingo a las seis Es esa final México contra los Estados Unidos Y el domingo a las diez De la mañana Es el superclásico La Liga Deportiva Alajuelense Enfrenta al Deportivo Zaprisa Y hablando de la Liga Hablando de la Liga Usted me tiene una información Importante No Mire quién se trajo Ahí está El amigo El amigo El amigo El amigo El amigo El amigo Ahí está Y se lo traigo a él León Qué gusto verte Mira Es un amigo Alfe Alfe Te calo Salude Lo voy a hacer para acá A ver a saludar a Solís Claro No importa Desplante Muy bien Hemos compartido tantas cosas Con el león Muchas gracias Que cae El león te duerme El león te duerme Si habrán hecho fiesta de cumpleaños León venite para acá A la par de El campamento centenario Chicos de los 5 A los 17 años Va a ser de las 9 De la mañana A la 1 de la tarde Es un campamento Que va a tener Charlas Dinámica Enseñanza de fútbol Con profesores Hidratación Todo eso se va a realizar En el centro De alto rendimiento De Turrucares Con todos los profesionales Y los chicos Lo que van a ir a vivir Es una experiencia Como si fueran Unos jugadores De primera división Así que Si usted tiene a su hijo En estas vacaciones Y quiere llevarlo A ver algo totalmente distinto Este lunes De 9 a 1 En el centro De alto rendimiento De Turrucares El campamento Del centenario De liga deportiva De la Juárez Los estamos invitando Y de esa misma manera Los esperamos Oiga y esa Oiga y esa Bueno Ya para ir ya Y esa Y esa Bufanda ¿A quién se la trajo León? Esta para mí León Me encanta que León baila A ver Pero que la use Yo sé que se la van a regalar Que la use ¿A mí? ¿A mí? ¿A Pablito Guzmán? ¿A Pablo Guzmán? ¿De Pablo para el capital? ¡No! ¡No! ¡Me quemo! ¡Me quemo! Pero oígame No solo el León viene Esta noche A ver quién viene ahora Ahora sí es que ¿Qué pasó? ¿Qué dice León? Pero el León Ahora sí es que Dale un abrazo No solo el León viene ¿Quién viene? Espérese nada más Espérese más adelante Ya casi viene otro más Por acá Pero antes La bola fantasma Acompáñalo a León Abajo Polita fantasma Está bueno Gracias Hola Hola Mucho gusto ¿Y que ya dejaste pelear? No Oiga no esta ¿Qué pasa? ¿Cómo se va a ir el Mateo? ¿Cómo se va a ir el Mateo? Bola fantasma Sí, la León que tiene más actividad Buenas ¿Cómo le va Giovanni? Estamos al aire Estamos al aire Sí, estamos al aire Totalmente al aire Y estamos totalmente en vivo Dime, Sorano Más bien Tablas Muchas gracias Ok, que les vaya muy bien Que les vaya bonito Ceroja Cuando le dejan tocar La bola fantasma Ah, la bola fantasma Perfecto, ya vamos a iniciar Ya viene la bola fantasma Ya viene la primera imagen Viene la bola fantasma ¿Están listos? Listo Primera acción de la bola fantasma Rápidamente A ver qué tal ¿Dónde se ubica la bola? Preparados Primera imagen Ahí está ¿Dónde está ese balón? Ese balón fantasma El reborde de Blake ¿Dónde se ve ahí? Es engañoso ese Pablo Está difícil Porque parece que está agarrándola ¿Usted parece que es? Están a la misma distancia Yo diría que es como la C Yo digo que es la Me parece Yo digo que es la Listo, ya Gaby, Daniel y Solís Los tres dicen que van conmigo Vamos a ver Del otro lado Del otro lado Cabas dice C ¿Qué dice? Minor B C y C Solo Minor dice que es la B Solo Minor dice que es la A Y la respuesta correcta es ¿Ya? Ya Ahí está Ahí está ya La B Entonces solo Minor Solo Minor la pegó Lleva una Muy bien Ahí está la pelota Vamos a la segunda imagen Vamos A ver qué tal Minor ya pegó la primera Los demás No aciertan A ver qué tal Esta bola fantasma Que aparece por ahí Partido de Haití Costa Rica ¿Dónde está el balón verdadero? A la cruz Ahí me veo Como que es la C Yo voy con usted También digo que es la C Yo me voy con ustedes Bueno Aunque creo que Puede ser la B también No la C Quedo con la C yo ¿Listos? ¿Ya? Vamos Gabi dice A Daniel dice B Y Solís dice A Bien Yo voy al otro lado Que Gabas dice B Minor dice A País C Y Rolfo C también Ok Vamos a ver cuál es La correcta es la C Muy bien Está así Una a la C Aceptamos yo Muy bien Sí, sí Le saltamos Tercera Tercer balón fantasma Donde se ubica Ese balón fantasma De una vez Uy ahí está Ay Dios mío No seas tan bárbaro Colombia Argentina Hijo de Buñiz Ahí cada uno Se ve en una bola diferente Me quedo con Ya la cara del guardameta Respira Me quedo con la B No Listos Yo a usted No, yo Yo me iría con la C Con la C No me dio nada bien hoy No me dio nada bien Vamos Gabi dice C Daniel dice A Y Solís dice C Por el otro lado Gabas dice A Minor dice B País C Y B también dice Rolfo La correcta es la C Me hicieron caso Ahí está la B Me hicieron caso He pegado una sola Ok Venimos con la cuarta En casa ¿Cómo estarán? Yo no sé Apostándole a cuál Yo no he pegado ninguna ¿A cuál estarán apostando? Listos con la cuarta imagen Uy vea Los haitianos A, B o C Voy con la B Ya le va a pegar Y como sería la ideal ¿No? Sí También la B Sí ¿Listos? Gabi dice que es la B Daniel dice que es la A Solís dice que es la A A también Y este otro lado dice Gabas dice que es la A Minor dice que es la A País la B Y Rodolfo la B Y la respuesta correcta es la Parararán ¡Ay Dios! ¡Bien! ¿Cuántas medias chinas hiciste? ¿Cuántas medias chinas hiciste? Vamos Vamos Quinta Quinta imagen Vamos con la cinco De una vez En ese balón fantasma Messi Que va controlando la pelota ¿Dónde está el balón verdadero? ¿En la A, en la B o en la C? En el Barcelona A, B o C Ya tuvieron tiempo de escoger Así es ¿Listos con la quinta? Gabi preparado ya Soteldo 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 Daniel dice C Y Solís dice Venezuelano Levántala porfa La C Ok Al otro lado Por el otro lado Vamos a ver Gabos Gabos dice que la A Minor dice que la A también O de la muerte C Que no ha pegado ninguno País Y C Rodolfo Ok La respuesta correcta es la A Yo diría que C No 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 ha pegado una sola Soteldo Vamos Fabián Soteldo Vamos Leo Evancamos Leo siempre Siempre te vamos a abogar Venimos con la última imagen La número 6 Solo pegué una Sexta A, B, O, C Colombia, Ecuador, Japón Esa parece que es la B Vea la cara del japonés Se va viendo como esa bola Hola Ah si puede ser también No sé Bueno en realidad me quedo con la B ¿Qué dice Gabi? La cambio Dice Maynard que pongan la C ¿Qué dice Gabi? Hágale caso Es el rey del bateo Dice Gabi Daniel dice la A Y Solís dice la C Hombre yo no he pegado ninguna Vamos a ver al otro lado Al otro lado vamos a ver ¿Qué dice Gabi? Gabas C dice Gabas C dice también Maynard Ah dice País Eso no debe ser Vamos País Y C también dice Rodolfo Y la respuesta correcta es la Vamos Vamos La C Solo una La pegaron otra vez Gabas y Maynard Una Y yo también Cinco A vos también Yo pegué Y ahí estaba entonces Cinco Ni una A ver qué tal Ni una Ni una pegué ¿Cómo le fue? Pégale uno ¿Quién será el ganador? ¿Cómo le fue? Yo creo que Alonso Solís acertó dos Bien De seis Daniela acertó una de seis Y Gabi cero de seis No Mientras que en el otro lado están En el otro lado están Gabas Tres de seis Maynard Cinco de seis No lo sé Opa El dos de seis Una de seis Bien Y Rodolfo Dos de seis Así que Maynard Solano Es el matador de la noche Me dicen el bateador Saludos para todos La gente de lo tienes De Mateo Y Jacob Me dicen el bateador Muy bien Maynard András Fino Felicidades El rey del bateador ¿Quién tiene hambre? Yo 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 tengo hambre ¿Quién tiene hambre? Yo 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 siempre tengo hambre Yo les voy a ofrecer una cosa ¿Qué les parece si Es ese problema Usamos una aplicación donde nos van a traer lo que nosotros pedimos Obvio Muy bien ¿Les gustaría hoy que pidamos hamburguesas para todo el mundo? Sí Ya ustedes saben de cuál aplicación les estoy hablando sin ninguna duda Claro yo la tengo Pablo Yo la tengo y la uso mucho Sobre todo la aplicación para delivery Pidiendo comida Pidiendo bebida Haciendo las compras en supermercado También si alguno de mis hijos tiene algún tema que necesita algún medicamento Con la farmacia también Así que uso mucho la aplicación de Globo Buenísimo Es más Yo puedo además ver el recorrido Dónde viene el motorizado La motorizada o el ciclista Ok Y ya hice el pedido de hamburguesas porque yo sabía que me iban a decir que sí Entonces ya veo que dice que el recorrido Es una dama Y que está entrando ya Lo hice hace un ratito y ya está entrando aquí a las instalaciones de Repreter Y por ahí veala donde está Llegó 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 por aquí ¡Qué hambre! ¡Qué hambre! Se dio cuenta que era yo Muy bien Aquí está Es más La voy a dejar para repartir Ahorita ¡Gracias! ¿Qué hambre están las hamburguesas? Están calientes ¡Qué rico! ¡Uy! Una con queso Una con queso ¡Papas! 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 y ya les enseño el modo de hamburguesa es que no se ve bueno voy a preparar el teléfono celular ya pedí globo ya hice todo pero ahora lo voy a preparar para hacerme una foto con esto porque sabe quién me voy a presentar ya lo presentamos y ya vino acá el león de la liga señoras y señores pero no llegó solo no vino solo león sabe por qué porque apareció dígalo usted con las ganas que lo puede decir el monstruo se aprisa papá ya hay que tomarse la foto de rigor sabe por qué está león y sabe por qué está el monstruo acá porque el domingo tenemos una cita en el estadio nacional en la sabana cierto ahora león domingo a las 11 de la mañana monstruo a las 11 va a estar ahí en el estadio nacional el domingo a las 11 el estadio nacional el súper clásico la liga y saprisa saprisa y la liga el monstruo y el león van a estar listos para recibir a todos los morados y a todos los liguistas que quieran llegar al estadio nacional a apoyar a eric marín pero también a disfrutar de un buen partido de fútbol o no todo el mundo va a estar las entradas están disponibles verdad hay entradas disponibles tal vez como me dicen dónde están las entradas disponibles en las boleterías en las boleterías del estadio en las boleterías del zaprisa en las boleterías del estadio alejandro morera soto y en y ticket punto com están disponibles las entradas ya tienen entradas ustedes a 7 mil 7000 7000 la familia y como esto es la familia tomémonos una foto claro sin colores así que la fotito aquí con el león y no sólo a ellos tenemos esta noche y entre todos esta foto que va a aparecer en instagram vamos a regalar dos entradas dobles para ir al superclásico entre todos los que comenten la foto en el instagram oficial de conexión fútbol león monstruo quédense aquí con nosotros porque llegó percance y nos va a estar por acá una vez más muchas gracias a la promocionando ya no me importa una canción un escasito y bastante alegre es una canción que habla más o menos de nuestros 13 años de carrera y lo que nos ha costado y lo que hemos los retos que hemos tenido y también que nosotros como postura dijimos queremos ser música pase lo que pase tengamos que hacer lo que tengamos que hacer aquí estamos resistiendo y muy felices esteban les ha ido bien si si mora andaban en méxico de hecho lanzaron la canción de méxico así es lanzamos la canción por allá ya hemos llevamos mucho mucho tiempo ir a méxico y la verdad las cosas están saliendo increíble la banda haciendo mucho muchos seguidores por allá y si lanzamos la canción que ahora nos toca lanzarla por acá pero va increíble y de hecho sabiendo que en el canal de youtube que ustedes tenía una exageración ya casi un millón de visitas y lleva como tres semanas de haber salido en spotify también lleva muchísimos plays y para nosotros obviamente eso es eso es alucinante tantas visitas y tanta gente que lo ve y que lo comenta todo lo pueden ir a ver percance veo ya no me importa nuestra nueva canción que vamos a tocar ahorita ahorita y además la pueden pedir ya todas las emisoras todas las emisoras en todas las emisoras del país ya pueden empezar a pedir ya no me importa de percance percance para todo el mundo bueno el percance es la banda de conexión así es así que aquí sí que aquí está percance esto ya no me importa no me importa Revoltoso, mal portado, medio loco y despeinado Nunca he sido una persona normal En mi cuarto una botella, la guitarra encima de ella Y un acorde que no para de sonar Mis amigos licenciados, bien vestidos y casados Van formando una vida a quembrar Y en mi mente está el deseo que cantar es loco Y todo el mundo arriba saltando dice Ya no me importa lo que piensen Yo de este sueño no me quiero despertar Que no se acaben esas ganas de llegar Y esas canciones nunca paren de sonar Y arriba, arriba, arriba dice Y arriba, arriba, arriba Y una banda en el camino por las vueltas del vecino Contra el viento nos pusimos a cantar Muchas caras conocidas, mucho gozo y alegría Y lugares que no puedo olvidar Decisiones en la vida que al final es solo mía No me importa lo que vayan a opinar Si cantar es lo que quiero, voy girando el mundo Y arriba saltando, conexión dice Ya no me importa lo que piensen Ya no me importa lo que piense no se más Yo de este sueño no me quiero despertar Que no se acaben esas ganas de llegar Y esas canciones nunca paren de sonar Y es por eso que yo quiero Quiero, quiero, quiero Recorre en el mundo entero Quiero, quiero Que esas canciones nunca paren de sonar Dice Ya no me importa lo que piensen no se más Yo de este sueño no me quiero despertar Y arriba Que no se acaben esas ganas de llegar Y esas canciones nunca paren de sonar Y es por eso que yo quiero Quiero, quiero, quiero Recorre en el mundo entero Quiero, quiero Que esas canciones nunca paren de sonar ¡Vamos! 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 Ya saben, ya no me importa Así es ¡Éxitos! De verdad, muchas gracias Muchas gracias por venir, como siempre Y a ustedes que están en casa Ya saben, ahí está la fotografía que tenemos Con el monstruo y con el león Y con toda la gente de percance Ya va a estar en el Instagram de Conexión Fútbol Entre todos los que comenten En el Instagram oficial Vamos a regalar dos entradas dobles Para el Superclásico del próximo domingo ¡Vamos! Muchísimas gracias A ustedes también porque los acompañaron esta noche A John y al monstruo El domingo todos al Estadio Nacional A disfrutar del Superclásico La Liga de Zaprisa Gracias, buenas noches Hasta mañana, si Dios quiere ¡Vamos, Leon! ¡Vamos! ¡Vamos, monstruo! El tiempo Llegó a la banda pa' crecer